...y el grupo de las papas sobre si han tenido una experiencia y si la gente le llevó mi información. La de Ille decía que este nombre es para que se maneja el plazo y para que pareja la actividad social. Bueno, mientras se incorpora el resto de las papas, tengo que decirles que me preocupa muchísimo el tema del insumulimiento o de saciedad de los presentes acá en un minuto. ¡Oh, qué bien, pesitas, qué lindo! ¡Oh, pesitas, por qué no me avisaron! ¡Como mayordomo del rey debería ser el primero en saber! ¡No tengo nada preparado! Bueno, supongo que tendré que improvisar. ¡Admiren las sorprendentes tierras del reino! ¡Así es, tenedaria iluminada guarda tus pastizanes! ¡Bien, años, loswallos! ¡Bien, años, la verdad! ¡Oh, por qué no me insultan! y